Tengo en esta historia con que confesar Ya tenía un bien que fue lo que pasó Aunque de la tanto tengo que aceptar De que tú no eres la mala, que no lo soy yo No me conociste nunca de verdad Esta fue la mala que te enamoró Y si no quisiera estar en tu lugar Porque de ron solo puede conocerte No eres tú, eres tú, eres tú Soy yo, no te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa No eres tú, eres tú, eres tú Soy yo, no te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa Ok, ok No te quiero hacer sufrir No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa No eres tú, eres tú, eres tú Soy yo, no te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa Échame la culpa Solamente me falta un beso Solamente me falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Solamente me falta un beso Solamente me falta un beso Solamente me falta un beso Es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa Ok 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 I don't really, really wanna fight anymore 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 No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo, yo te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así, échame la culpa. No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo, yo te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así, échame la culpa. ¡Suscríbete al canal! Porque soy latinoza, y que yo voy a la gozar Yo te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa, mueres tú, mueres tú, mueres tú, soy yo Yo te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa, solamente te falta un beso, solamente te falta un beso Ese beso que siempre me prometí, échame la culpa, solamente te falta un beso Solamente te falta un beso, ese beso que siempre me prometí, échame la culpa